¿Qué importante es aprender a pedir las cosas? Si sabemos pedir, vamos a obtener muchas cosas. Por ejemplo, un hijo respecto a sus padres, si sabe pedir las cosas, va a obtener mucho de parte de sus papás. Un empleado ante su jefe, si sabe pedir las cosas, también se le concederá mucho. Y esto también podemos verlo en la parte espiritual, respecto a Dios. Si yo sé pedirle a Dios, la oración de petición puede obtener mucho de parte de Dios. Hoy el Evangelio de este día, San Marcos capítulo 1, versículos del 40 al 45, nos da un ejemplo de cómo pedirle a Dios. Tres características de cómo pedirle algo a Dios. Se trata de un leproso que se acerca para hacerle una petición a Jesús. Fíjense, se acerca un leproso primero, suplicándole. Hay personas que a veces parece que le están exigiendo a Dios. Señor, si yo te he sido fiel, ¿por qué no me cumples esto? Eso es exigir, no suplicar. Este leproso nos da la característica de la oración de petición. Súplica, no exigencia. Y eso también en los distintos ámbitos. Si estás pidiendo algo es porque no lo tienes y quizá no lo mereces muchas veces. Por eso, una actitud principal es la actitud de súplica. Suplicándole se acerca a este leproso. Segundo, fíjense, dice que se acerca suplicándole y puesto de rodillas. ¿Qué significa esta actitud, puesto de rodillas? Significa una actitud de humildad, no de prepotencia. Muchas veces es, no pues, yo sobrevivo solo. No, pues yo puedo solo. Primero, es la actitud de humildad, saberme necesitado de Dios. Se acerca a este leproso suplicándole y de rodillas. Con humildad, no con soberbia, no con exigencia. Y luego le dice, si quieres, puedes limpiarme. Este si quieres también va unido a la primera característica. La actitud de súplica, si quieres. No lo merezco, pero si quieres. Y tercera característica, puedes limpiarme. Confianza en Dios. Señor, sé que tú eres mi Padre. Sé que tú eres todopoderoso. Yo sé que tú puedes limpiarme. Yo sé que tú puedes curarme. Yo sé que tú puedes concederme esto que te estoy pidiendo. Yo sé que tú puedes encargarte de esto que para mí quizá es imposible. Señor, yo sé que tú puedes actuar en este matrimonio, en este vicio, en este pecado. Señor, yo sé que puedes confiar en que Dios puede actuar en nuestra vida. Tres características de una oración hecha a Dios es súplica, humildad y confianza en Dios. Con estas tres características que hoy este leproso nos enseña, así como a él el Señor le respondió, le curó, también el Señor. Señor, si nos acercamos con humildad, si sabemos pedirle, Él es nuestro Padre y nos bendecirá. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.